Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que un agricultor murió de un disparo durante el intento de robo de un autobús en la vía entre Valencia y Tinaquillo, en el estado Cogedes. Randolfo Blanco nos tiene más detalles. El hecho ocurrió en la carretera Troncal 5, sector Los Apamates. Albeiro Méndez, el guerrero de 47 años de edad, había salido de Tinaco, estado Cogedes, a Valencia, a visitar a su familia, cuando unos delincuentes intentaron abordar la unidad en donde iba. Según la versión que nos dieron el colector y el conductor de la camioneta, ellos se percataron en el sector de Los Apamates que se iban a montar unos individuos. Ellos ya sabían que eso habían hecho varios atracos y trataron de trancar la puerta e hicieron tres disparos y uno lo recibió mi hermano. El señor Méndez fue ingresado de emergencia en el hospital de Tinaquillo, pero falleció producto de la herida de balada que recibió en el pecho. Aparentemente los delincuentes que dispararon pertenecen a una banda responsable del robo de varias unidades en el sector. Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.